¡Vamos con todo! No van cargados de odios ni nada que se parezca, sino que el único propósito es concientizar, llamar a la reflexión para que dejemos atrás nuestras malas conductas y busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Bien, después de aclarar esto, ahora vamos con todo. Tal vez hemos escuchado algún testimonio de un ex narco, ya no llamarte a las drogas, sino hacerte un llamado a seguir a Jesucristo, a un ex transformista, adicto a Hollywood, el testimonio de un ex satanista, o también hemos escuchado de un ex homosexual decir que no hay ningún imposible para Dios. El viernes pasado tuve la oportunidad de conversar con una joven. Ella me escribió a mi WhatsApp y me dijo que no podía apoyarme, pues era una trans. Le dije que respetaba su decisión, aunque no la compartía, refiriéndome a su preferencia. Pues el apoyarme o no en la plataforma, eso es de cada quien. No me molestó eso que me haya dicho de no apoyarme. Parece que ella entró a mi plataforma y vio el video en el que traté sobre algunos del movimiento que hacía mofa de Jesús y su crucifixión. Me dijo que nosotros los cristianos le odiábamos y se extendió mucho más para decirme que Dios no los odiaba. En pocas palabras, queriéndome decir que quiénes somos nosotros para que reaccionemos de esa manera si Dios los acepta como ellos son. No acostumbro a entrar en discusiones en el tú me dices y yo te digo. Sin embargo, hay momentos en que uno no puede callar. Le dije lo siguiente. Quien le escribe como cristiano, como ya usted acaba de mencionar, ni mucho menos Dios, les odiamos. Pero quiero aclararle algo con todo mi respeto que usted me merece como una dama que es. Dios ama a la persona, pero odia, aborrece rotundamente los actos pecaminosos que nosotros los seres humanos practicamos. Absolutamente todos, sin excepción. Y le cité el libro de Génesis en su capítulo 1 y su verso 27 que dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y le dije también, todo lo que venga contrario a eso está fuera de los límites divinos. Aproveché ese momento para decirle que ella puede cambiar de la posición en la cual está, si tan solo deja que Jesús haga el milagro en su vida de transformarla y llevarla a lo que en realidad ella es, una mujer. Esas palabras le molestaron tanto que me dijo, vete al infierno. Lo digo de esa forma, pues no debo repetir los improperios escritos por esa chica. Hoy quiero llamar también a la reflexión a dirigentes y hermanos de las iglesias cristianas. Algunos hermanos, cuando ven a algunas personas con ese tipo de preferencia, o cualquier otra índole en la iglesia, enseguida agarran sus piedras, tal como los que acusaron a María Magdalena. También existe la otra cara de la moneda. Otros, para que no se les juzgue a ellos porque poseen otros pecados que no quieren dejar, o por temor que en su familia se manifiesten alguna conducta similar, quizás relativizan todo. Sin embargo, para estos dos tipos de personas, los que agarran las piedras y los que relativizan, Jesús les dice lo siguiente, Ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan, capítulo 8, versículo 11. Ahora bien, ¿cómo podríamos imitar esta acción de Cristo? ¿Cuán importante es para nosotros el amor de una persona cualesquiera, incondicional, y al mismo tiempo que se mantenga en alto los principios bíblicos? El norteamericano tiene un dicho que dice, Hay una canaleta en ambos lados de la calle. Estos dos métodos ya mencionados son incorrectos. Sí, es cierto, no deberíamos criticar ni juzgar, pero tampoco deberíamos acomodar ni afirmar. Y es allí donde veo que los dirigentes de las iglesias se encuentran en una especie de dilema. Así es, un dilema que sencillamente hacen nada. Es como si decidieran enterrar la cabeza, como dicen, como los avestruces en la arena. El verdadero amor piadoso es un amor activo. Y esto va a llevar al camino de la redención. Deberíamos preguntarnos, ¿cómo yo puedo redimir a estas personas? ¿Echándoles piedras a las mismas? Llámese del movimiento, drogadictos, alcohólicos, fumadores, y personas dentro de las iglesias con una mala conducta. Esto no es redención. Debemos tomar un interés especial en aquellas personas que tienen interés espiritual especial. Pero quiero dejar en claro esto también, que es lo más importante. No debemos ignorar la enfermedad espiritual que tienen. Eso tampoco es redención. Debemos dejar bien en claro que los principios dictados por Dios no se negocian. Están por encima de cualquier ideología humana. Para reflexionar. Amigos y amigas, hoy te invito a reflexionar de manera individual sobre tu vida. No importa cuál sea tu pecado, ya sea adicción, inmoralidad, odio, o cualquier otra cosa que te aleje de Dios. Hay esperanza para ti. Dios no te odia. Él te ama profundamente, pero aborrece el pecado que te destruye. El amor verdadero no es indiferente ni permisivo. Es un amor que confronta el pecado con la verdad y ofrece un camino de redención. Jesús te llama a salir de la oscuridad, a dejar atrás esa vida que te encadena y aceptar la transformación que sólo Él puede ofrecer. El verdadero arrepentimiento no es sólo sentirse mal por el pecado, sino un cambio de corazón y de dirección. Es reconocer que estamos perdidos sin Dios y aceptar su gracia que nos salva y nos cambia. No permitas que el pecado te mantenga encarcelado. No dejes que las voces del mundo te convenzan de que no hay esperanza para ti. Jesús te ofrece una nueva vida, una vida de paz, de propósito y de verdadera libertad. Hoy da el paso de fe, arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo, deja que su amor te transforme y te lleve a la plenitud que sólo Él puede dar. Dios te llama a salir del verdadero closet, que es la cárcel del pecado, y a vivir una vida nueva en su luz. Si sientes que este mensaje es para ti, no esperes más, ora a Dios, pídele perdón y acepta su amor y gracia. Recuerda, no hay imposibles para Dios, Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte y transformarte. Hoy es el día de salvación, no la desprecies. Nos veremos en un próximo episodio. Si ese Dios que nos libera del pecado y nos lleva a una vida nueva, lo permite. Acá, en Cero Corbata y su segmento. ¡Vamos con todo!